Siete meses después de su accidentada llegada y desaparición en la superficie del cometa 67P Churymob-Gerasimenko, el aterrizador filial de la NASA se ha puesto en contacto con la nave Rosetta, que orbita este cometa y a través de ella con la Tierra. En el blog de la misión, la ESA anunció este domingo el restablecimiento de comunicación entre Rosetta y su sonda de aterrizaje, que dejó caer sobre el cometa el pasado 12 de noviembre. Un fallo en el sistema de anclaje impidió que Philae se quedara en el punto prefijado de la superficie y acabó rebotando varias veces hasta que terminó reposando en un lugar que no pudo determinarse, porque la falta de luz solar en ese punto provocó un agotamiento de baterías y que Philae entrase en hibernación. Meses después, gracias al acercamiento del cometa al Sol y según esperaban los científicos, más energía solar y temperatura han debido permitir una recarga de baterías de la nave y que restablezca comunicación. Las señales fueron finalmente recibidas en el control de la misión en Darmstadt el 13 de junio a las 22.28 horas Centroeuropea. Stefan Ulamec, jefe científico de la misión, apuntó que Philae lo estaba haciendo bien, operando a 35 grados Celsius y con 24 vatios de potencia. Durante 85 segundos Philae habló con su equipo en la Tierra a través del enlace de la nave de Rosetta, en su primer contacto desde que entró en hibernación en noviembre. Ha enviado 300 paquetes de datos almacenados en sus memorias. Sin embargo, el aterrizador tiene capacidad para 8.000 paquetes de datos de memoria que esperan puedan ser recuperados en próximas conexiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!